Hola a todos y bienvenidos nuevamente a White Day. Hace... no puedo creer que pasó tanto tiempo desde la última vez que jugamos. Realmente no quería dejar pasar tanto tiempo, pero bueno, estuve ocupada con algunas cosas, así que les pido las correspondientes disculpas. Y bueno, la verdad es que tampoco me entusiasmaba mucho porque este juego me da auténtico pánico, de real miedo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando hay que jugar, jugamos. Bueno, habíamos quedado en que yo andaba buscando... Chucha madre, ya vino este viejo... puta el viejo conchubo. Viejo del orto, viejo del orto. Tenía que aparecer al tiro. Yo estaba... ay, encima me equivoqué. Me encima salió de cualquier lado. No, me equivoqué del lado. Ah no, estoy bien, estoy bien. Pinche viejo. Pinche viejo. Ay, mi pancita. Bueno, ahí está cerrado. Debería tratar de caminar en lugar de correr. Cosa que es bastante difícil. Ah bueno, he estado en la oficina donde yo había... ¡Ay, un lápiz! No me había dado cuenta ya que bueno. Porque no tenía ninguno. Esta vez prometo que voy a ser un poco más ahorrativa. Y voy a tratar de tener un poco más de cojones también. Ya saben, para... ...escapar del señor este. Después de todo, haga lo que haga. Me va a perseguir igual. Así que mejor... No sé, mejor hago las cosas bien. Estas son las marcas de las manos que yo no las había mirado la vez pasada. No sé si es requisito mirarlas. O sea, las vimos pero perdimos. Nos mató el viejo. Así que valió verga nuestro esfuerzo. Y eso pues muchachos. Ahora voy a tener que ir a explorar el resto del piso. Realmente no los exploré. Y a contar las pelotitas. Ustedes me dieron permiso para hacer trampa con este asunto del puzzle. Que era bastante complicado. Estoy tratando de no correr para no hacer tanto ruido. No sé si va a servir. ¡Oh! Ah, lo que me faltaba. Ah, ya, es una alumna. Ok, ya. ¡Oye tú! ¡Oye tú, muchacha, mi amor! Ah, te recuerdo. Ah, maravilloso. Ahora lo que faltaba. Va a venir el viejo. ¿Por qué estás aún en la escuela? Tenía que darle a alguien dulces del día blanco. Vine a regresarte tu diario. Salía por una caminata. Ah, ella es la... ¿Cómo se llame? Ella es la dueña del diario. Vine a regresarte tu diario. Ah, tú lo tenías. ¿Qué? Pensé que lo había perdido. Y ahí es cuando las salas se vuelven brutales. De pronto el tipo... El celador no parece tan mala persona. ¡Niga! 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 ¿Qué es esto, niga? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Madafaka! ¿Qué es esto? Está cerrada desde el otro lado. ¿Y va a venir el viejo igual? A pesar de que hay una alumna muriendo. También cerrada desde el otro lado. Oh, maldísimo. A ver. Ok. Ese bicho se está riendo. De manera muy desagradable. Silencio, por favor. Yo estoy tratando de pensar aquí. Gracias. Oh. Yo tengo una llave. Rayos, no me gusta cómo se usa los ítems. Saqué la cerradura, ok. ¿Podré ahora abrir la puerta? Gracias. Parece que está roto. O sea, está mala la luz más encima. No sé si irá a aparecer el viejo metinca que no, porque con toda esta bulla que aparezca sería el colmo. Oh, miren, una leche de soya. Bien. Bueno, como a mí todo me importa un carajo, no tengo alma. Hay una béisbol y una básquet. Yo voy a ir anotando. Básquet, béisbol y volei. Perdí la cuenta de las otras, aquí hay una béisbol y una básquet. Ya, uno y uno, ya, ok. Así que voy a tener que pasar por todas las salas, reuniendo otra vez los, eh, lo que haya. Mientras esas risas no dejan de, sí, torturarme. Muy bien. Lo encuentro maravilloso. No sé qué opinan ustedes, yo creo que este juego es maravilloso. Francamente, francamente, ¿qué tienen en la cabeza los coreanos? Yo creo que están todos enfermos. El chape, eh. Equípatelo. No me lo puedo equipar en lugar de la... Así. Bien, vamos a abrir todas las... Todas las puertas. ¿Qué sal era esa? La 2.8. La se va desde el otro lado. Pero yo acabo de quitar un candado. Ah, esta era. Oh, qué difícil abrir las puertas aquí ya, ok. Silencio, por favor, señora maligna. Yo estoy tratando de pensar. Estoy tratando de resolver un puzzle. No tengo tiempo para usted y su risa maligna. Gracias. Encontré plata, miren. Ahora son un reloj. O sea, más escándalo no puede haber, ¿eh? El viejo si no viene es porque es subnormal. Realmente yo no sé. Aquí no hay nada. Más dinero. Yo estoy bolseándole toda la plata a los alumnos aquí. Todo me importa un carajo. Tengo la esperanza de que mientras la niña esta está siendo retenida y posiblemente asesinada por esta cosa misteriosa, yo pueda revisar las puertas tranquilamente sin que venga el celador. Sí, sé que eso no es muy humanitario de mi parte. Si se pueden encender las luces, se encienden. ¿Qué sala es esta? 2-10. En la 2-10. Solo falta que aparezca el viejo pegándome palos. ¿Hay algo que me sirva? No, aquí hay escobas. Maravilloso. ¿Por qué son tan difíciles estos juegos asiáticos? Alguien que me explique. Alguien tiene una explicación razonable al por qué son tan difíciles. ¿Qué es esto? Una nota. Si es una historia de fantasma, no la pienso leer. Miren, el espíritu del dormitorio. Era la número uno. Pero no la voy a leer porque ya hemos perdido mucho tiempo en la historia. Y lo único que he logrado es que me hagan rasguñitos. Y cariñitos. Así que no. No. No más. Ya fue suficiente. Mira, esta está cerrada. La 2-11. Ya. Vamos a encender todas las luces. ¿Qué tengo que hacer para liberar a esa niña? No tengo idea. Solo sé que si entro voy a morir. Así que no pienso seguir insistiendo. Yo valoro mi vida. Qué perturbador esto del... Caja. Nada. No hay cajas. Es una locura este juego. Realmente una locura. Bien. Ya. Ya revisamos todo este pasillo de salas. Menos, por supuesto, la sala endiablada. Donde está siendo retenida la chiquilla. Que se tomó borrador. Aquí era donde se escribía todo solo. ¿Se acuerdan? Donde la pizarra se escribía sola. O se escuchaba por lo menos el sonido. Aquí hay... Una fútbol, una volei y una básquet. Una, una y una. Ya. Perfecto. Llega a ser chistoso o despreocupada que estoy respecto del celador. Que es normalmente mi principal temor. Hola, 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 hola. Supongo que cuando hay una entidad diabólica poseyendo el colegio, deja de importarte si te persiguen con un bate. Quisiera guardar, pero me temo que tengo que cuidar el lápiz. Y ahora, ¿qué hago? Ah, sigo revisando la sala. Ya, muy bien. Voy a seguir revisando la sala. A la espera de que el tipo no vuelva a aparecer. Fotos. ¿Qué es esta caja? Un kit médico interesante. Está bueno saberlo. Igual me pego la planta. Una nota. ¿Qué es esta nota? Otra historia de fantasmas. El extraño árbol. Están buenas las historias de fantasmas, pero no las voy a usar. Miren, repelente de insectos. A lo mejor esto me sirve. Tres, cuatro, cinco. Uno para allá. Un, dos, tres. Sigue cerrado. Por fuck's sake. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar esta falta de respeto? Anuncio a todos los estudiantes. Ya, eso sí ya lo habíamos leído. Vamos a intentar bajar. Espero que el tipo no ande rondando en el piso de abajo. Si no, nos vamos a ver en la obligación de volver a subir. La vez pasada habíamos intentado subir al tercer piso. El tercer piso está bloqueado. Así que fue un esfuerzo inútil para variar. Tal vez debería intentar con el repelente de insectos ir a matarla. Tal vez puedo incendiarla. No sé, hay ideas que se me ocurren, pero realmente no lo sé. Y aquí me voy a mover con más cuidado porque este piso... Igual se escuchan las risas, pero este piso no está tan endiablado como el otro. Así que, bueno, hay que tener cuidado. Aquí, nada. Estas salas yo las revisé ya, si no me equivoco. Sí. De hecho, estoy como confundida. Siento que son las mismas que ya vi. Estas las dos seis. No. Ya, muy bien. Vamos a revisar el salón dos cinco. Vamos a encender todas las luces. Porque somos unos cobardes. Aquí hay, miren. Hay una de cada una más. Ya. Una, una, una y una. Ya. Este corteo muere. ¡Uh, uh, uh, uh! Qué gracioso como la pobre Helen tiene que pasearse por las salas tratando de adivinar. ¡Uy! ¿Qué es eso? Hay algo sonando. ¿Qué? 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 Baseball, fútbol, voley. Baseball, fútbol y voley. Hay una de cada uno. ¿Qué mierda está sonando aquí? A ver, yo me voy a echar el repelente de insectos. Porque aquí hay unos bichos como haciendo ruido. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ya, me protegí de los insectos. Tal vez están en la sala de al lado. Claro, miren, hay insectos ahí. Aquí no hay nada. Vamos a la sala siguiente. ¡Oh! ¡Oh! Ya, primero déjenme ver esta sala. Ok, me protegí de los insectos. Tal vez con eso baste. Vamos, pero primero déjenme revisar la sala de al lado. Ustedes saben, un puzzle es un puzzle y uno está metido en el puzzle tiene que terminar. Ok, aquí se abre. ¿Qué hay? No hay nada. Me da rabia. ¿Para qué me hacen abrir esto si no hay nada? Qué asqueroso el sonido. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Este es el juego más bizarro que he jugado. Ya, tengo muchos almuerzos para invitar a la niña una vez que nos libremos de estas criaturas demoníacas. No, sí, está en la misma sala ya. Ah, bueno, hay mosquitos en la sala, dice. ¡Ew! Está roto. No me extraña. ¡Ay! 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 ¿Qué es esa cosa? ¿Y cómo puedo acabar con esta? ¿Cómo acabo con esta tipa? La puerta se abrió. No me sirve nada de aquí. ¿Y esto? No, no, no. Yo lo que quiero es tomarlo. Ah, bien. Lo volví a parar. Maravilloso. No sirvió de nada. Valió verga. Yo lo que quiero saber es qué puedo hacer. ¿Cómo acabo con ella? Me puse repelente para mosquitos, pero... Tal vez tengo que... Oh, estoy herida. A ver. Ahora tengo que comer un almuerzo. Y ahora estoy bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago que la suelte? Me tinca que esto va a tomar un rato. Ah, maravilloso. Ahora me está gritando en la cara. O yo le estoy gritando en la cara a ella, no sé. Rayos, me sigue haciendo daño y no sé cómo. ¿Qué hago? ¿Tengo que pillarla? ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Nada tampoco en el 2-3. Estoy reservando mi lapicito para guardar. Esta es la 2-4. Y en la 2-4 hay... Una de béisbol, una de fútbol, una de béisbol, una de fútbol y una de bola. Ay, Dios mío. Esto está tomando más tiempo que no sé. Voy a dar mi examen de grado ya. Aquí es esto. La 2-5. La 2-5. Hay una de cada una. Una, una, una y una. Y esta es la 2-6. Y el lado 6 hay... Hay nada. No hay nada. Miren un almuerzo que se me había quedado en el camino. Ray, fantástico. Voy a ver a los loques aquí, rapidito, ¿no? Sí. Pura comida. Yo quiero lápices. Necesito lápices, por favor. Necesito guardar. Bueno, tengo uno reservado. Ahí, guardadito. Y bueno, ya estamos. Ya tengo todas las... Cosas. Ah, no. Esto no era. Sí, bueno. Esto da lo mismo. A ver, aquí es en el otro piso. Me confundo, ¿qué? Estas escuelas asiáticas son demasiado enredadas y complejas para mí. Bueno, el repelente para mosquitos ya lo tengo puesto en mi cuerpo. Y ahora sí, maldita caja fuerte. No me vas a ganar. 6, 7, 4, 4. Ya, vamos a ver si con esto por fin... Por fin resolvemos el maldito puzzle. A ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no. Yo creo que hay que volver a cero. Ya, ahí sí. Voy a leer el papel por si acaso de nuevo. Ay, por favor, que sea esto ya. A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Después sería 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después sería 4. 1, 2, 3, 4. Y después para el otro lado 4 también. 1, 2, 3, 4. No. Ah, ya. Ok, no tengo idea como coño. Estaba pasando mis cálculos. Estaba tratando de voltear el número de pelota, etc. Y de repente puse un número de más en una. Y hizo clic. Así que cre... Una botella de ácido. Muy dañino para los humanos, los animales y las plantas. Te voy a destruir, bicha de mierda. Me tuviste como una hora en esto. Ahora sí que te destruyo. Te destruyo, perrita. Te destruyo. Aquí voy. Aquí voy. Ni siquiera voy a ir a guardar porque así de chucha estoy. A la mierda. Y aquí era... No, era en el otro piso. Vamos a descender a las profundidades. Yo voy a acabar contigo, perrita. Yo voy a acabar contigo. Bicha de mierda. Les juro, muchachos. Ella no daba más. O sea, estuve como no sé cuánto rato con la combinación. De hecho, esa era la razón principal por la que no tenía ganas ni de jugar. Voy a echarle aquí ácido a todo esto. No sé si estoy bien. No sé si tengo de cárcel en algún orden. Ah. Voy. En este. Ahí. Bien. Parece que tengo que perseguirla. Y hacerla... Ups. Explotar. A ver, ¿para dónde va a estar? Ya A ver, ¿dónde está la bicha esta? ¡Ay! ¡Ay! No me puedo mover Eso es grita, maldita A ver, grita Y aprende que conmigo no Conmigo no, mi amor Conmigo no Linda Conmigo no Rayos ¿Dónde está? Eso, eso Ahora en el último Ven a esconderte Pues desgraciada ¡Eso! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin, maldita sea! ¡Por fin! Bueno, lo más probable es que esto signifique La vuelta del señor No del señor Dios Sino del señor Del señor Del señor que nos quiere Moler a palos Por eso vamos a subir rapidito En caso de que lo escuchemos venir Miren que no estoy para morir molida a palos Después de semejante Tragedia Épica Que acabamos de presenciar Fue acá Oh ¿Hola? ¿Niña? ¿What? Un amuleto El amuleto de la madera Es para abrir la otra puerta ¿Se acuerdan? Me pregunto si ahora seremos capaces De ir sin que nos asesinen Hasta el baño Si corro voy a hacer ruido, ¿verdad? Bueno, voy a ir pacientemente No sé si había algo más La habitación estaba muy oscura La concha de su madre Casi me dio un ataque ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Estamos al ladito Del baño Esperemos que al caballero este No se le ocurra aparecer Que esa puerta esté cerrada Es mala señal para mí Y vamos a ir en el próximo episodio A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el famoso amuleto? Así que Vamos a dejarlo hasta aquí Sí, por favor Oh, maravilloso Esto es lo más hermoso Que me ha ocurrido en la vida Gracias Gracias, señor Bueno, muchachos Espero que les haya gustado Este capítulo Pasaron varias cosas Desgraciadamente Muchas de ellas Tuvieron que ser borradas Puesto que si no Se hubieran aburrido mucho Ustedes viéndome correr De un lado para el otro Tratando de conseguir La maldita contraseña Nunca más juego No, mentira Y les pido disculpas Por haberme demorado Pues, muchachos Espero que les haya gustado Este episodio Estén atentos Mañana Halloween Porque voy a tener Un especial para ustedes No sé si sea Tan de miedo Pero es una experiencia Diferente Que espero que les agrade mucho Un gran beso para todos Suscríbete si no estás suscrito Los links a mis redes sociales Están en la descripción de este video Ahora sí Un gran beso para todos Chao, chao Mayor lo del solar Porque su usuario Rebaja todo el frasero No importa con la edad Pero si no pues sí Vale la pena Mi bebé Gracias por ver el video.